Buenas tardes Pablo Benito, no te pregunto, por favor, ya lo presentamos, Pablo Benito. S.S. entonces. S.S.F. S.S. S.S.F. Pero bueno, puede pasar, puede pasar, pero bueno, los nombres tienen que ver con la identidad, es así, es así, uno se llama de esa forma, los que usan un pseudónimo eligen llamarse una forma por algún motivo X en especial, pero bueno. A mí me gustaría tener otro apellido. Igual, claro. Lo sufro mucho. El hombre, bueno, el hombre sin apellido en algún momento. Claro, ¿cómo es tu apellido? Benito, ¿y tu apellido? Claro, vos decís, Benito, y siempre hay algo que agregan, la gente agrega cosas, digamos esto pasa en el jardín. Tenés razón, pero ese bullying te habrá tocado ya más cercano a la adolescencia, ¿no? Sí, no, pero me desquité con mi hija, le dije que le iba a poner a la madre de ella, le dije, vamos a ponerle Carla. Claro. Y no creía que era cierto y después dije que no, que era una broma, pero hubiera sido lindo nombre, Carla, para un Benito. Pero bueno, mirá, justo que estábamos hablando del tema de la identidad, se me ocurrió, sé que lo estuvieron tratando, al ver las imágenes de ayer en la Plaza 25 de Mayo, la verdad es que están entre nosotros, estos señores, esta gente, no sé cómo llamarlo, pero también eso dice que el chaguinismo de la identidad, somos todos santafesinos, el fajor, la cerveza, si no tiene que ver con las cuestiones más propias nuestras. Claro. Y a mí me pasó, no sé, a la gente, pero aprovecho también para, no solamente para repudiar, por un lado, pero también para, entre comillas, para felicitar a los pibes y las pibas que estuvieron ahí. Y que se la bancaron. Y que se la bancaron, incluso que le pusieron el cuerpo para separar a estos animales, no, perdón, animales no, estas bestias, y con lo cual no nos identifica nada. No, absolutamente nada. Y que no tiene que ver tampoco con todos los que están en contra, por ahí, de la despenalización del aborto. No, no, eso está claro. Sino que son unos tipos fascistas, nazis, y que están entre nosotros, y que... Cuando decimos fascista o nazi, es eso. No, no, son fascistas y nazis. Son eso, no son otra cosa. Y se reconocen así, incluso... Se reconocen de esa forma. Uno de los que nombraron... Políticamente están enmanderados en un partido que habla específicamente de eso. De Biondi. Exacto. Sí, exactamente. Pero bueno, eso es como para decir, cuando vamos en busca de la identidad, también buscamos al compañero, ¿no? Y yo así, también como vos te sentís muy lejano de esos tipos, también te sentís más cercano de algunas causas y algunas cosas y algunas personas como estos chicos y uno... Claramente. Un saludo también a los pibes que la sufrieron y también que esto no puede parar a nadie. Que tienen que parar ellos. Nosotros no tenemos que parar. Pero bueno, esto por un lado. Por otro lado, también te quería contar, hoy venimos también con algo que tiene que ver con los clubes, pero tiene que ver con lo que hay. No solamente en los clubes, sino que en organizaciones sociales hay de todo, hay personajes, hay personas que nos sorprenden. Y seguimos con el pelu de regatas. Bien. Es la última vez que vamos a estar en regatas, ya vamos a ir para otros clubes. Pero, ¿por qué lo del pelu de regata de Daniel Noriega? Porque realmente es un artista de ellos. O sea, un gran artista, un gran plástico. Fuimos al mural, charlamos con él sobre el tema del agua, de cómo nosotros nos relacionamos con el agua como santofesinos, como persona riviereña. Y también quería destacar otra cosa que también pasó esta semana. Unas declaraciones del intendente de la ciudad, Corral, acerca de una ordenanza que le permitía o le ofrecía para los clubes algún tipo de ayuda. Él dijo que no era la prioridad de los santafesinos. Ya definió que no lo era, por eso le iba a vetar esa ordenanza. Y que los clubes como que, a ver, hay otras cosas, la gente nos pide que arreglemos los baches. Obviamente hay que arreglar los baches. Pero la verdad es que recién cuando venía para acá, al ver todo lo que es el TC2000, la pregunta que se me ocurre es, ¿quién dijo que eso es una prioridad? El ver un supuesto deporte, está todo bien con los autos, pero supuesto deporte, que van en auto, multimillonario, todo lo que mueve, en lo que la gente va a ver. Y acá lo que uno está proponiendo desde los clubes es ir a hacer deportes. Y cuando ven tamaño de los pliegues, la pregunta es, señor Corral, pregunto, ¿quién dice cuál es la prioridad y cuál no? Un club no es prioridad. Bueno, tienen mucha historia y se pueden encontrar cosas como las que vamos a ver ahora, en donde incluso te voy a contar que a Daniel también le he propuesto de hacer en el hall de regatas una muestra de él. ¿Por qué? Por los pibes que hacen deporte también, la forma de acercarse al arte, y en este caso yo le diría más que para que se entienda bien, arte o algo elaborado, porque la expresión no es pegar un grito, solamente sino de poder elaborar algo. Y que los pibes que hacen deporte vean que el peluquero, ese señor, es realmente un artista para mí de primerísimo nivel. Y que los artistas no están solamente en los lugares de exposición, en los copetines, o en los círculos chicos a veces que de alguna forma muestran la cultura, que los artistas pueden estar en cualquier lugar. Y que de hecho en muchos casos, como en el caso de Daniel, están en una peluquería, en un club legendario de Santa Fe. Sí, sí, y que incluso su aporte es ese mural en mosaicos, que es único en Santa Fe. Hay algunos, justamente ayer hablamos, algunas cuestiones hechas en mosaico, en alguna casa por Guadalupe, pero algo que es innovador y que también les lleva a los pibes a decir, es necesario el deporte, es necesaria la expresión cultural, en donde uno trata de elaborar lo que va a hacer, no solamente expresarse. Y por eso a mí me parece, y nos parecía interesante, rescatar esto. Y estas cosas suceden en instituciones ONG que existen de hace mucho tiempo. Por eso yo quería recalcar las palabras de Corral, también para decirle que se tiene que tratar a estas instituciones con mucho más respeto. Con mucho más respeto por la historia que tienen, por la gente que hace esa historia, y también porque todos somos hijos de esas instituciones, así como somos de las escuelas, también de los clubes y sobre todo de los clubes de barrio. Así que quería eso, no sé si todos han escuchado, pero esa cuestión de que la prioridad pasa por otra cosa, como que todo lo que se ve que sea material es importante y aquello que tiene que ver con el qué hacer, digamos, de nuestros jóvenes, no pasa nada. Cuando hicieron los playones, que hoy están todos abandonados, nadie se preguntó a dónde iba eso. Y también sería bueno que de alguna manera se empiece a rever lo de presupuesto participativo. Seguro. ¿Te acordás que había algún algún presupuesto? Sí, 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 claramente. No hay más. Así que bueno, pero si querés vamos a ver a Daniel y el agua. A Daniel y el agua y su mural. Y su mural. Vamos a verlo. Compañero, amigo, escúcheme, ¿por qué elegiste el agua en el mural como donde se para todo el mural? Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Es algo inconsciente. O sea, sin pensarlo. No sé por qué, pero está ahí. Apareció ahí. No lo puedo manejar. Sí, debe estar incorporado ya el mensaje en lo inconsciente. Salió así. No lo pensé, lo fui... Tuvo su origen. Tuvo el origen el escudo en sí. Iba a ser solo un escudo. Después fue como una punta atravesada por el agua. Si ustedes lo miran, hay una punta muy filosa que por ahí yo dije, no tenía nada que ver. Y después el agua se transforma en algo con movimiento. Por ejemplo, ¿sos consciente que acá están todos los días y estás prácticamente en contacto con un pedido a metros? Y vas para un lado, lo ves. Vas para el otro, lo ves. Eso es impresionante. Lo noté siempre. Y fue algo que siempre me pegó. Hay gente que se acostumbra a las cosas y la naturaliza. Bueno, en mi caso es siempre fantástico. El río siempre es fantástico. Cada vez que lo veo, cada vez que voy por accidente para atrás, cada vez que come un asado así, el río así, es fuerte. Lo veo y no me deja sorprender en ningún momento. Y uno de mis mayores placeres es nadar en el río. En algunas ocasiones, los muchachos que nadan normalmente son unos animales. Nadan todo el año. Bueno, yo los he acompañado a veces, como yo no soy nadador. Me he tirado desde enfrente de los pilares más para acá. Desde enfrente de Triferto. Donde era la playa este. Bueno, de ahí venía nadando. Yo me tiraba. Venía por el río. Elegía los días de río planchado, así. Hacía la plancha, pasaba por abajo el puente colgante. Miraba el puente colgante desde abajo. Y andar todo eso era como un sueño. Era algo maravilloso. Los animales, los tiburones, los tienen naturalizados. Y eso es como caminar ahí. Pero para mí era, cada vez que pasaba por ahí abajo, una película. Viste que las grandes civilizaciones, grandes, ¿viste? Al lado del mar. Regata que es más chiquito, al lado del río. Todo se origina ahí. Esa es la escala. Claro, mayor o menor escala, la idea es la misma. Regata el río. Totalmente. Agua, que le puedes al fuego. Agua, que agujere a la piedra. Agua, que... Muy reparador lo que escucha uno. Y su vínculo estrechísimo con el agua. Incluso creo que ahí está una de las cosas que está bueno saberlo. Es que un artista puede eso, ¿no? Por eso quisimos contar esa cuestión del contacto físico de alguien con algo que ama realmente. Yo creo que... Y después poder plasmarlo. A la mayor parte de la gente que escuchó lo que decía Daniel, seguramente le pasó que... Yo vi cuando Daniel pasaba por abajo del puente colgante y miraba para arriba a ver cómo era el puente colgante. Claro. Me imaginé eso. Incluso recién que hablábamos de Paca, que hablaban del tema de la bici, de ir por esos lugares. Yo creo que hay que ser consciente que los santafesinos no disfrutamos al río. No. Cuando viene alguien de afuera no lo puede creer. Está naturalizado exactamente. Cuando ve la laguna Setúbal, que es la laguna, ¿cómo tienen esto acá en el medio de la ciudad? O los ríos de San Javier. Y te vas un poco más a la costa y tenés la imponencia, claro. De árboles, ¿no? Pero bueno, esto es lo que quisimos mostrar y para despedirnos ya, sí le quisimos... Le queremos regalar nada más también a Daniel y también a la gente que sepan, esta persona que hace 30 años corta el pelo en un club, le cortó a tres generaciones, bueno, esta persona hace este tipo de cuadros que van a ver, que están en su Instagram y que, bueno, merece ser reconocido, que en cualquier lado, en cualquier lugar podemos encontrar la belleza, ¿no? La belleza tanto en el arte como en la naturaleza. Eso me parece que es lo que estamos buscando. A ver. A ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y siempre diciendo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo para mostrar todo esto. Porque la verdad es que a mí personalmente, que no conozco mucho de artes plásticas, a mí me encanta. Yo también, yo soy más del me gusta y no me gusta. Me gusta, me encanta, es lo mejor que he visto en Santa Fe, quizás esté equivocado, pero cuando comparto con otra gente, y parece que esa es la idea de traerlo acá para compartir con ustedes, pienso que es de lo más bello y más local también que tenemos. Está muy loco, Daniel, hay que decirlo. Está bien. Dani, va con Karim. Va con Onda. Va con Onda. Va con Onda. Pablo, muchas gracias. No, gracias a vos. Y el gracias a ustedes.